Hola qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos acá a lo que es mi canal crypto play game donde estamos subiendo constantemente lo que son diferentes vídeos de juegos nft de airdrops y también de proyectos de cripto moneda que nos parecen interesantes y lo subimos acá para compartirlo con todos ustedes de plano mencionarles o pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal para que estén atentos de todos esos vídeos próximos que vamos a estar subiendo acá al canal sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos les traigo hoy un proyecto que se llama pixel mom verdad y es un juego que aún no ha salido pero tiene un evento muy interesante sin embargo vamos a analizar un poco lo que es su página web verdad y nos menciona que construyendo la primera propiedad intelectual de juegos fraccionados en la tierra mítica de nova terra agua tierra fuego y aire verdad que tenemos lo que son los pixel mom que son como algunos tipos de criaturas verdad y hay 68 especies con 10.000 nft de crecimiento también hay un tipo de entrenadores verdad donde hay 7000 avatares este y engranajes coleccionables para poder elegir tenemos algún tipo de sueros que son como pociones para evolucionar los diferentes este bichos o monstruos como quieran llamar nos menciona acá que o por mencionarles algo verdad es como una base de juegos se van a ver varios modos de juego dentro de uno solo ya anteriormente hemos explicado diferentes tipos de de proyectos verdad que vienen con esta modalidad por ejemplo tierra de casa que el juego va a ser lanzado en el 2025 se está en desarrollo por ahora pero lo que es el campo de batalla no menciona juega juego de batalla de monstruos en tiempo real va a ser lanzado en este año tenemos juegos casuales como geometridas por ejemplo algo parecido verdad tenemos acá y tenemos acá también artículos geniales en el juego como por ejemplo lo que son peluches verdad este que bueno son como artículos para uno poder comprarlos y tenerlos en físico verdad pero como menciona acá están agotados y este está reabastecido está en reabastecimiento vamos a tener algún tipo de cómics verdad está en desarrollo por ahora verdad algún tipo de caricatura para entretenernos y también está un juego de cambio de cartas que este también está en desarrollo así que son varios modos de juego en uno solo nos menciona acá los derechos del juego que es lo que si tenemos un NFT bueno parte va a ser nuestro ese NFT aquí nos explica un poco acerca de la comunidad acá las actualizaciones o las últimas actualizaciones dentro del juego ya que es como un blog así como medium por ejemplo aquí se pueden ver algunos eventos presenciales que van a estar realizando verdad y acá podemos ver lo que es el equipo que está detrás de este proyecto y nos menciona un breve al final una breve descripción de que lo que es el juego menciona que colecciona evoluciona y lucha junto a tu pixelmon no suena mucho como a pokemon en nuestra aventura de mundo abierto multijugador y monster combat arena tenemos lo que son sus redes sociales como discos twitter youtube y twitch algo interesante es que si nos vamos a su twitter por ejemplo vemos que tienen doscientos setenta y seis mil seguidores así que tiene bastantes seguidores y algo también interesante es que tiene el stitch de verificado y todos sabemos que obtener una verificación dentro de twitter no es cualquier proyecto o sea cualquier proyecto no va a tener este stitch de verificación aparte que vale su monto más o menos alto en dinero para poder tenerlo va a tener lo que es el 24 de febrero un partner que va a ser bloggames verdad un proyecto también que se basa de juegos verdad nft como tal así que el 24 ellos van a lanzar algunos nft es verdad y van a tener como un tipo ama este en ese tiempo pero bueno que es lo más interesante lo más importante que vamos a hacer el día de hoy de este juego pues un airo activo que ellos tienen verdad donde nosotros vamos a ir ganando poco a poco lo que son puntos entonces nosotros vamos a hacer unas misiones o quest verdad que ya les voy a ir mencionando de primer plano contiene lo que es un spin verdad daily spin donde nosotros vamos a girar como una ruleta que tiene diferentes montos de puntos 100 200 500 600 mil 2000 3000 verdad entonces donde caiga esa ruleta nos van a dar a nosotros diferentes tipos de puntos también por colocar lo que es un código de referido le van a estar dando 200 puntos de bienvenida así que lo van a estar dejando el el código referido en la descripción para que ustedes puedan entonces entrar a lo que el proyecto como tal bien tenemos que hacer algunos misiones de principales verdad y poco a poco nos van a ir sumando lo que son puntos por ejemplo acá tenemos que agregar lo que es el icono del dragón más el moon verdad en nuestro nombre de twitter entonces que debemos hacer bueno copiamos lo que es acá en verdad estamos creamos clic acá para que nos envíe a lo que es nuestro perfil como tal verdad y acá al lado de nuestro nombre agregamos el bueno le quitamos este addd obviamente y le quitamos estas comillas y simplemente le damos save guardamos verdad si nos vamos a mi perfil vemos que acá hemos agregado lo que es el perfil como tal entonces acá simplemente le damos en validate esperamos que nos valide lo que es la misión y listo hemos entonces adquirido dos mil puntos ya tenemos ya tres mil cuatrocientos puntos bueno vamos con el siguiente debemos conectar lo que es nuestro meta más así que bueno yo voy a pausar el video un momento acá mientras abro el meta más como tal ok entonces simplemente le damos acá donde dice connect buscamos meta más esperamos que nos abra nuestro meta más como tal escogemos nuestra billetera verdad que es nuestra billetera verdad que es la de moon siempre crear una billetera nueva verdad con el nombre del proyecto le damos siguiente conectar estableciendo conexión ahora le damos otra vez para aceptar acá o firmar y esperamos que nos valide la misión listo hemos entonces adquirido mil puntos ahora lo que tenemos que hacer es seguirlos a ellos en lo que su cuenta de twitter le damos acá en follow damos clic acá para que nos abra lo que es el twitter entonces acá simplemente lo que hacemos es seguirlo al proyecto como tal y seguimos a lo que es el cofundador que está acá verdad cerramos cerramos acá cerramos acá en follow le damos acá en follow ahora que nos verifique ah bueno aquí simplemente le damos follow que ya lo seguimos a ellos entonces acá esperamos que nos valide verdad lo que es la misión como tal listo hemos adquirido lo que son dos mil puntos no la cerramos acá nos vamos ahora a follow pixel que ya lo hicimos le damos acá en follow le damos acá en follow esperamos que ya lo seguimos vamos a cerrar aquí esperamos que nos valide lo que es la misión como tal listo nos ha validado nuestra misión dos mil puntos más volvemos acá entonces a seguir a lo que es otro proyecto como tal le damos en follow le damos aquí en follow con x twitter twitter le damos seguir a l como tal cerramos aquí esperamos lo que es 30 segundos o un minuto a que nos valide listo nos ha hablado acá dos mil puntos más volvemos a acá debemos seguir a lo que es series que ya creo que lo hice al principio si ya lo hice ya le damos acá en follow con x para que nos puedan validar lo que es el seguimiento como tal Cerramos acá, esperamos igual lo que es Un minuto Bien, como pueden ver nos han Acreditado 2000 puntos más Estamos aquí en X y ya hemos Completado lo que es estas misiones Creo que Nos van a estar dando misiones Futuras, verdad Después de completar lo que son estas principales No estoy seguro todavía Porque las quería completar acá con ustedes Sin embargo El spinning que les tengo que mencionar Esca 24 horas Como pueden ver me faltan 23 horas con 12 minutos Así que ya sería mañana Ya tenemos ya 12400 puntos Entonces Aprovechemos de lo que es Obtener la mayoría de puntos que nosotros Acá podamos para saber Este, cuantos token Podremos entonces ganar Ellos van a estar mencionando o manteniendo actualizado Lo que es el Twitter Para ir este Mencionando como va a ir Lo del Hydrod poco a poco Así que amigos Espero que les haya gustado el video Si fue así Apóyanme con un like Suscribanse al canal Que me ayuda mucho Dejen algún comentario Verdad Positivo De que les pareció Lo que es este proyecto Como tal O si tienen algún proyecto En particular Que yo pueda Traerles acá A ustedes al canal Que lo pueden investigar Bueno pues también Dejenme en los comentarios Y bueno Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Gracias!